Vamos a hablar del mercado indio que es enorme. Miren, la razón es esta y es muy sencilla. Ya mis colegas lo transmitieron ustedes. Vean el mercado asiático. Es fácil vender pan, perdón, vender tamales en la puerta de la panadería. Es diferente si van al mercado. Asia es enorme. Voy a dar algunos datos de India y probablemente, probablemente, les va a causar sensación. Bien, vamos a hablar del mercado, generalidades, las ascendencias que hay en muchos productos, solamente en algunos que hemos elegido nosotros. Vamos a hablar de la cultura de negocios y vamos a conocer algunas de las acciones que ha hecho la oficina comercial del Perú en Nueva Delhi, India. Mercado. El país con más población en el mundo ya pasó a India. Eso es una muestra. Perdón, ya lo pasó a India. Gracias, están atentos. Bueno, sirvió que los despierten. Pasamos a China. Y eso es algo común. Vayan ustedes a una estación de metro, vayan al mercado. Y de verdad que es impresionante. Delhi es una ciudad donde uno no podría tener una cita romántica con su novia. Va a haber miles de personas alrededor de ustedes. Y no solamente eso. Circulen ustedes por Delhi o por cualquier ciudad en la India y van a encontrar, y van a ver algunas fotos, un Maserati, un Ferrari, Mercedes, etcétera, etcétera, una carreta jalada por caballos o un camello que circula por ahí. Me acuerdo mucho que la primera vez que tuve que ir a Gurgao, que está cerca Delhi, había la presentación de un chef peruano, un tráfico infernal. ¿Qué pasaba? Dos elefantes estaban dejando la carretera. Eso es India. Si queremos comparar en tamaño, en población, ahí está Perú. Representa más o menos al estado de Azam. Más o menos la misma población. Cuando nosotros hablamos, ¿cuánta población tiene Perú? Tanto. Ay, hermano, ya. Pasa nomás. Ok, pasa nomás. Pero es importante. Esa es la diferencia que hay. Hay un contraste enorme. Enorme. El que tiene, tiene. Acabo de mostrarle a alguno de mis colegas una fotografía de un billonario en Bangalore, la ciudad del Haití en India. Ok. Su mansión, mansión, no su casita, su mansión está en la azotea del edificio de su oficina, de su empresa. Impresionante. Un vecino mío, cerca donde vivo, es más o menos como una urbanización como la que tenemos en Corpa, en San Isidro. El fulano tiene dos maceratis. Los saca los domingos a las 10 de la mañana. A dar una vuelta y los guarda. No entiendo cómo pueden comprar un auto de esa naturaleza en una ciudad donde se maneja a no más de 30 kilómetros por hora por la cantidad de tráfico que hay. Muchas culturas. Cada 100 kilómetros se come y se viste diferente. Muy pareció a nuestro país. Y les encanta eso, los colores. Vayan ustedes a ver una tienda en India y creo que les da calambre al ojo. Para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados. Miren los colores que tenemos nosotros. En una lima gris usamos colores oscuros. Tenemos que usar colores claros. A veces me pongo unas camisas ahí estas, Roy. ¿Cómo me critica cuando uso mis camisas indias? Oye, te has puesto la ropa y me cochita. Los idiomas tienen 22 lenguas oficiales. 121 idiomas. Pero para darles una idea de la importancia de lo que es el inglés y el hindi. Las publicaciones de las normas legales se hacen en dos idiomas. El hindi primero y el inglés después. Es decir, si ustedes hablan inglés no van a tener ningún problema. Yo he aprendido solo algunas palabras en hindi. Chalo, chalo, chalo. Apúrate. Vas, vas, vas. Detente. India es un país que está creciendo todos los años. La proyección es 7% en este año. El ingreso per cápita es muy diferente al que han mostrado mis colegas. 2.600 dólares. Pero para una población de 1.500 millones de personas. Ojito. La moneda es la rupia. Más o menos 21 soles por rupia. Perdón, 21 rupias por sol. La tasa de inflación que está prácticamente controlada desde hace muchos años. 6%. Y esas son algunas de las principales ciudades que también las vamos a ver después. Mumbai. Mumbai es la capital financiera. Delhi es la capital política. Bangalore es la capital de Haití. Ahmedabad. Importante por la producción de diamantes. Y Kolkata, que pertenece al estado de West Bengal. Porque dicen que ahí hay genios. La gente se dedica a estudiar. No les miento. Van a una... ¿Y qué haces? Estoy estudiando literatura del siglo no sé cuánto. Bien, ¿eh? Te felicito. Ok. Crecimiento de India. No tengo que repetir esa cifra. Importante. Se pronostica que va a ser la economía con el mayor crecimiento. Y el más rápido crecimiento. Para el 2047, el PBI de 2.600 dólares que vieron hace un ratito. 15.000 dólares. ¿Cuáles son las ventajas? Tienen una demanda interna impresionante. Impresionante. Ojo. Impresionante. Pero no quiere decir que van a dejar de comprarnos. Todo es digital. Todo lo haces por teléfono. Todo es online. Muy poco presencial. ¿Ok? Hay mucha facilidad de acceso al crédito. Mejor dicho, hay acceso al crédito. Y son un país que ustedes saben que es globalmente competitivo. Hay muchas reformas. La gente ya no viste lo mismo. La gente ya no consume lo mismo. La gente de la India va a estudiar afuera. Y regresa trayendo cultura occidental. Cuando recién llegamos nosotros, la gente utilizaba, las señoras sobre todo, utilizaban saris y curtas. O curtas pijamas. O suits. Que es la curta. Que es la blusa larga con la pijama. Es decir, con el legging. Y una tupatta. El chal. ¿Ok? Ahora uno va y se queda asombrado. Porque la verdad es que las chicas están en minifalda. Están en faldas. Y usan más ropa occidental. Es un país de constante crecimiento. Pero tienen siempre déficit en comercio exterior. Ok. Su balanza comercial es siempre negativa. Y eso es algo que nos hace atractivo para ellos. Porque necesitan mucho de nuestros productos. Más o menos de dónde se compran ellos. Por supuesto que lo regional es lo más importante. Pero ahí estamos entrando otros países a vender a ese mercado. Básicamente se exportan a esos países. Estados Unidos es su principal cliente. Y Emiratos es de donde compran y de donde venden. Por eso estamos trabajando siempre de la mano con Álvaro. Para ver muchas cosas que tenemos en común por el mercado indio. Una buena cantidad de indios trabajan en Emiratos. Especialmente en Dubái. Las principales cadenas de joyerías, por ejemplo, en el Gotsuk. Gotsuk en Emiratos. Solamente en Indianapolis. Indios nada más. Nuestra balanza comercial y de intercambio. Súper habitaria. No quiero presumir. Pero desde que empezamos a trabajar. Pero gracias. Aplauden, por favor. Gracias por el hemorraje de aplausos. De verdad. Ok. Pero fue algo importante. ¿Por qué les digo? Porque tengo que reconocer el actual embajador. El embajador Paulinich. Y su servidor. Empezamos a conversar sobre el oro peruano. ¿Sí? Ellos compraban oro de Canadá y de Suiza. Sin saber que Perú era el sexo productor en ese momento. Productor y exportador de oro. Y las cosas cambiaron. Esa cifra que ven ustedes de más de 2 mil millones de dólares. Probablemente llegue a 4 mil. Porque parte de nuestro oro sale por Bolivia. Principal producto de exportación. El oro, el cobre, los siguientes fosfatos, etcétera, etcétera. No se los voy a mencionar. Porque lo tienen ahí. Después van ustedes a tener esa presentación. Maquinaria, minera. Pero ojo. ¿Por qué? Y eso es importante destacarlo. Porque hay una empresa peruana. Dos empresas peruanas que tienen inversiones en India. En ese sector. Entonces exportan sus productos. Sus maquinarias. Todo lo que necesitan. Hay dos inversiones adicionales allá. El grupo Añaños. ¿Con qué? Con gaseosas. ¿Cómo se llama esa marca? Vamos a decirla. Bicola. Y después Bistoni. Con lubricantes. Esas dos experiencias son fantásticas. El que es jefe de operaciones del grupo de AG Group allá. Llegó a Mumbai sin saber inglés, sin saber hindi, sin saber nada. Y ahora tienen una buena parte del mercado. Especialmente en el estado de Maharashtra, que es donde está Mumbai. ¿Qué cosas nos venden? Automóviles. Las marcas Tata, Mahindra. Las motocicletas. Los famosos tuk-tuks. O los mototaxis. ¿Saben por qué tuk-tuk? ¿Alguien tiene una idea por qué le dicen tuk-tuk? Porque así suena. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Como el peque-peque. Peque-peque-peque. ¿Ok? Esa es la razón. Y, ¿por qué no decirlo? Son, de verdad, abastecedores de medicinas al mundo. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que pensar en este mercado? Porque definitivamente es enorme. Crece constantemente. Es atractivo para cualquier tipo de negocios, pero hay que conocer el mercado. ¿Qué cosas les tengo que pedir? Yo sé que es una inversión. Pero vayan. Huelan. Sientan. Vean. Y estoy seguro que van a identificar productos para ese mercado. La idea es que ustedes tienen que proveer al mercado. El mercado no tiene que comprarles. Hoy día, perdón. Ayer vi algo que me pareció espectacular. No sé si el caballero que me enseñó su producto está aquí, pero tengo que felicitarlo. Es un aguardiente de uva, porque no lo puedo llamar pisco, con flakes de oro. Todo en India es oro. Caminan con oro por todos lados. Las joyerías son espectaculares, enormes. Una señora tiene seis bolsas de la joyería ABC. ¿Qué tiene dentro de las bolsas? Joyas. La suegra le va a regalar las joyas a la nuera. Y así pasará de generación en generación. Y no las venden. Si producimos oro, es un gran mercado. Pero vamos a hablar después de eso. Hay muchos que les dije, hay cambios en los hábitos de consumo. Están comiendo diferente. Crece mucho el mercado. Hay una mayor demanda porque necesitan productos. Y además, ojo, población joven. Edad promedio, 27 años. 27 años. ¡Chivolos! ¡Pura tecnología! Todo lo ven, como dije, online. Y, ojo, tendencia a comer frutas y verduras. Recuerden, alto porcentaje de vegetarianos. Y aquel que no es vegetariano, por lo menos va a ser dos o tres veces a la semana vegetariano. El problema es que no salen del dal, las lentejas. Que tiene una variedad enorme de dales. De todos los colores y sabores. Arroz y chapati. Su pancito. El chapati es el pancito que es una tortilla que con eso comen todo. Se empujan toda la comida. ¿Cómo llegan nuestros productos? Por vía marítima y vía aérea. Lamentablemente, lamentablemente, nos falta mejorar la conectividad. Que es un trabajo que tenemos pendiente. Por los Estados Unidos, por Europa, por Medio Oriente. También llegamos a, mejor dicho, llegamos a la India. Y a través de vía marítima tienen más de 70 puertos. Imagínense, nosotros estamos con cuántos puertos. Llegamos a 10. Tenemos que llegar a más. Ojalá tengamos 70, 80. Tenemos que hacer eso. La conectividad nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque al final van a reducir nuestros costos. El otro problema que tenemos es que demoramos 50, más de 50 días en llegar allá. Ya hemos estado conversando con los importadores. Papá, reduce el, no sé, pues vente con tu lancha, vente con tu PQP que trae en los contenedores. Pero llega más rápido. Y es algo que tenemos que mejorar, todavía hay que reconocer. Ok. Otro gran problema para todos. Por favor, para todos, entiendan. Los impuestos, los aranceles y los impuestos a la importación en India son elevadísimos. Vamos a ver algunos casos. Por medio, 30% para los productos que por lo general hemos exportado. El pisco o los licores pagan 150%. El café, para tomarse una tacita de caferata bien tintán, ¿sí? 100%. Pero es lo mismo que pagan todos. No tenemos que preocuparnos. Pero ¿saben qué? El mercado indio tiene para pagar. Consumen, voy a adelantarme, consumen la uva Red Glove. ¿La reconocen? La redondita. Es cara para el mercado indio. Pero les gusta. Y pagan. Pagan por nuestra palta, que es 3 a veces a 4 veces más cara que la palta india. Que dicho sepas, no es muy buena. Y pagan ese precio, porque les gusta calidad. Vamos a verlo después. Bien, vamos a ver algunas oportunidades comerciales, ¿sí? En alimentos. Tenemos acceso a esos productos. Los que están en azul son los que ha gestionado Senasa en coordinación con la Embajada del Perú en la India y la Oficina Comercial, ¿sí? Que han presentado sus documentos y han obtenido el acceso a esos productos. Y los que están en negro son los que la India ha dado al mundo entero. La quinoa tuvo poco tiempo para obtener los permisos fitosanitarios. Pero el resto, por lo general, demora y demora bastante. Hay dos entidades que ven el tema de alimentos. Uno es el Ministerio de Agricultura a través del Plant Protection, para todo lo que es productos de origen vegetal, que es lo que nosotros vemos. Y además el FSSAI, que tiene que ver con todo lo que es productos de consumo humano y en algo en metrología. O sea, son dos cosas que hay que tener en cuenta. Arándanos. ¡Bum! El año pasado, Roy, corrígeme, el año pasado o hace dos años recién tuvimos el acceso al arándano junto con los cítricos, ¿sí? 2021, a finales. De nada, pasamos a cerca de milloncito. Y el arándano peruano es reconocidísimo por su calidad, ¿ok? Es un producto nuevo, no tiene mucho tiempo en el mercado. Ya los indios están sembrando arándanos. Ojito. Ojito, pestaña y ceja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les encantan todas las propiedades que tienen y los beneficios para la salud, ¿ok? Hemos sido el principal proveedor de arándanos. Esperamos seguir siéndolo. Pero por ahí nuestros vecinos están entrando. Esperamos que no nos hagan mucho daño, de verdad. Pero necesitamos hacer mucho esfuerzo para que se mantenga el arándano. La ventaja es que nosotros producimos durante todo el año, ¿no? El tema de la palta. Fuimos los segundos exportadores de palta en la India. Digo, fuimos. Estamos perdiendo terreno. ¿Por qué? Tanzania. Acuerdo comercial. Arancel. Serapio Cirilo. ¿Ok? Digo yo. Los acuerdos comerciales sirven. Listo. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Ok? Entonces, nos reconocen, ¿por qué? Por la calidad de la palta peruana. Ellos entienden que la palta peruana es superior a las demás. ¿Tienen razón? Sí. Ahora, nos ha costado a nosotros el esfuerzo de hacerles entender cómo se come la palta. ¿Esto qué es? A todos le meten masala. ¿Saben lo que es masala? Masala. Lo que condimentan. La mezcla de un montón de especies. Por favor, no vayan a decir, hueles a curry. No. Curry es el jugo de un estofado. Pollo al curry. Pollo con jugo. Lo que nosotros sentimos es el olor a la masala. Que a veces es bien fuerte. ¿Ok? Por eso tienen ustedes en la comida india algo picante. Más irritación que picante. Pero además, comen ají. Y un ají verde. No lo dejan madurar. Un ají chiquito verde que lo pica. Lo caso. Si tienen las carretillas de comida en la calle, que venden ají arrebozado. Frito. Una señora vino acá. Trabajaba con los otros. Se fue a un restaurante. Pidió cevichería. Ají limo. Sí. No pasa nada. Charapita. No hay problema. Este sí pica un poquito. Charapita. Una señora de Canadá. Estaba a su costado. Compartiendo mesa. Yo también quiero. El charapita. Casi se nos va la señora. Para que puedan ustedes entender. Más o menos como en ellos. Bueno. Ojo, ojo. Importante. Ojito. Si no la leen al final. Cultivo de palta haz. En India. Probablemente. Estén comprando semilla. A través de la fruta. Ojito. Hay que hacer varias cosas ahí todavía. Y vamos a seguir adelante. La uva. Dije. La red glove. Es importantísima. Por ejemplo. ¿Por qué aprecian la red glove? En un buffet. Ustedes ponen uvas negras. Uvas verdes. Ponen uvas redonditas rojas. Qué lindo. Se ve. Al costado del quesito. Y además les encanta. ¿Sí o no? Es la única uva con pepa. Que se consume en ese mercado. Las demás son seedless. Largas. Pero prefieren nuestra uva. Bueno. China nos ha sacado del mercado. Antes éramos los segundos exportadores de uvas. Vamos a ver cómo hacemos con las otras variedades. Y ojalá que puedan entender que todavía tenemos mercado para la red glove en India. Nos piden muchísima red glove. Mandarinas. Al igual que los cítricos. Se han entrado también en el 2021. Y eso hay que agradecer a las gestiones. Insisto. De Senasa. De la Embajada del Perú. Nuestra también. Al igual que Fernando dijo que estaba hablando de varios productos a la vez que puedan entrar al mercado. Al Perú, el gobierno de la India concedió el acceso a cuatro cítricos. Mandarinas, limón, toronja y naranja. Y el arándano. Es decir, entraron cinco productos en one. Gracias por los aplausos. Bien. Todavía no hay exportaciones de mandarinas al mercado indio. Pero están muy interesados. ¿Por qué? Porque no hay mandarinas de calidad allá. Hay unas mandarinas que vienen de China. Roy ha estado hace poco. Roy Postillo. Roy está ahí. Es mi experto en comercio. Visitó Mumbai. Tienen unas mandarinas que uno trata de sacar la cáscara y sale la mitad de la mandarina. Mejor cortarla como si fuera una naranja para poderse al comer. No es un buen producto. Así que tenemos mucha posibilidad de hacer negocios con ellos. Ok. En caso de las frutas congeladas es importante. Vayan viendo, por favor. Arándanos es necesario. Todos los que son frutas exóticas. El maracuyá. Todavía no podemos entrar con lúcuma porque no tenemos acceso. Ok. Pero hay varios productos como he mencionado. En la camu camu no puede entrar tampoco porque no tiene permiso. Entonces hay mucha opción para lo que son cherries. Tengo entendido que la India también produce chirimoya. Puede ser una opción. La chirimoya congelada si es que es posible hacerlo. Ok. Y por lo general compran mis desproductos. Ojo. Que ellos se abastecen de Europa. Consolían la carga. A veces con su camuflado por ahí. Y llega la India. Pero hay que tener en cuenta que hay mucha posibilidad para el caso de las frutas congeladas. Esto es un boom. Ya. Señores. En la India. ¿Han escuchado hablar de los matrimonios hindis o hindus? No saben lo que es. He tenido la suerte de ir a un par. Ay, ay, ay. Cuando hay matrimonio aquí en el Perú. ¿Cuántas ceremonias tenemos? Una. Mentira. Tenemos dos. ¿Cuál es la segunda? El divorcio, pues, hija. Ya. Allá tienen hasta 15. Y hemos tenido la suerte de ser invitados a algunas de las ceremonias. Hay una ceremonia, que no recuerdo el nombre porque es medio difícil, donde a los novios los pintan con palillo. Los limpian. Ojo. ¿Para qué usamos el palillo? ¿Para qué? ¿Para el color? Antibacteriano, señores. Usen de vez en cuando. En lugar de hacer el arroz solo, pongan algo de palillo. Les va a servir. La gente, cuando come pescado, pone palillo. Para evitar cualquier bacteria que tenga el animalito. ¿Ok? Usen más el palillo. Bueno. En los matrimonios y especialmente en las festividades religiosas, se acostumban a entregar paquetes, canastas, cajitas con frutas secas. Cashew, pasas, pistachos, etcétera, etcétera. Y qué lindo que empiecen a poner nuestras nueces amazónicas en esos paquetes. Y les encanta. ¿Saben por qué? Porque sienten lo que probablemente muchos de nosotros no sentimos. La grasa. Han sentido esa grasita que tiene la castaña, la nuez amazónica. ¿Eso es bueno para qué? Y para, por el selenio que contiene. ¿Ok? Es un producto que tiene mucho potencial. Y ya hemos superado lo que habíamos esperado nosotros, ¿verdad? Ok. Café. ¿Cuál es la principal bebida en la India? El té. ¿Qué se consume igual que en el resto de Asia? Nones. Se consume el chai. ¿Qué cosa es chai? Es té con especias, leche y medio kilo de azúcar por tacita. Es buenísimo. Levanta muertos. De verdad. Es buenísimo. Y lo consumen en verano y en invierno. Vean ustedes. Hay un video de un señor que vende en las calles, si no me equivoco, en Mumbai. Un chai bala. Bala significa el experto. El tipo es un mago haciendo cómo pasa la leche por todos lados. Pero es buenísimo vendiendo chai. Y es muy bueno para el sur. Bueno, pero recién, desde hace poco tiempo, se están cambiando al café. Ya hay cafeterías. Ya hay pastelerías. Ya la gente está aprendiendo a sentir el sabor del café. Pero del café bueno. La India produce bastante café. Principal exportador de café en el mundo. Pero lo consumen o lo consumían de una manera totalmente diferente. En el sur le ponen hasta achicoria. ¿Han probado alguna vez la achicoria? Para darle más, ¿no? Para que se sienta el sabor tipo indio. Más amargo. ¿Ok? Entonces, está creciendo el mercado del café. Starbucks el año pasado hizo una promoción con café peruano. Le fue bien. Y nosotros siempre hemos vendido el café para la industria del café instantáneo. Café tercera, de cuarta. Pero ya está cambiando. Yo sé que una de las grandes corporaciones indias, Tata. ¿Han escuchado hablar de Tata? ¿Tata? Bueno, ¿ven cómo no conocen India? Ok. Tata es una de las grandes corporaciones del mundo. Ok. Y está en contacto con uno de los grandes exportadores de café peruano. Así que, prontito, vamos a tener café peruano por allá. Por allá. Ok. Colorantes naturales también tienen mucha demanda. La gente sabe apreciar lo natural. Tenemos varias opciones ahí. Especialmente para el caso de los alimentos. E inclusive nos están pidiendo para el tema de las confecciones y de otros productos. Ok. ¿Hay mucho potencial para los colorantes naturales? Yes. ¡Pisco! ¡Pisco! Una vez quisieron entrar nuestros vecinos del sur. Ojo. La India ha reconocido el origen del pisco que pertenece al... Son los máximos. Te me hacen llorar. Se metieron por los palos ahí. Un ratito. Aguanta, aguanta. Acá dicen que este es producto peruano. Salieron del mercado de inmediato. Gracias a las gestiones hay que reconocer lo que hizo la embajada del Perú en la India. Ok. Entonces, India ha reconocido nuestro producto como de origen peruano. Bueno, ojo. Miren, el indio tiene una particularidad que de repente me equivoco, pero tal vez la es cierto. El asiático no es de tomar como nosotros. En pocas palabras, se emborrachan rápido. Y lamentablemente, los indios no son ajenos a esa tendencia. A los varones, es una sociedad machista. A los varones les gusta mostrar que son machos. ¿Cómo? Oye, ¿lo sentiste? No sé, compadre. Disfrútalo, papá. Póntelo en los... Ahí siente. No. Las cervezas en guans. Bueno, el principal producto que se vende en la India es el whisky, sobre todo el importado. Pero ellos tienen producción de whisky, de cerveza, de ron, de vodka, etc. Ok. Pero pueden pagar muy bien. Y ese es el espacio que tenemos nosotros para el pisco. Ok. Status. Imagínense a un indio que es machista, presumido, está en un bar y tiene una copita de un cóctel medio blanquecino, con espuma arriba. Lo van a ver y le van a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pisco Sour. Dos, por favor. Ok. Entonces hay mucho potencial para nuestro licor de bandera. ¿Ya? Este... No voy a hablar del detalle, pero entiendan. Imagínense, ¿ya? 1.400 millones de personas. Que el 2% de esa gente puede entrar a robares y consumir. ¿Equivale a la población peruana? Probablemente. Imagínense. De repente un poco menos. Ya. Entonces, principales mercados para la venta de licor es Mumbai, Delhi, Bangalore. ¿Ya? Ojo, pero hay estados donde está prohibido el consumo y la venta de licor. Pero son los mejores mercados. Por el mercado negro. ¿Ok? Gandhi dijo alguna vez que el licor mata el alma. La verdad es que no le hago caso a Gandhi. Bien. Manufacturas diversas. Madera. Está creciendo muchísimo el tema de la construcción. Por ahí tenemos una reunión. Ojo. Hay un mercado enorme. Está pasando el boom que tuvimos hace unos años atrás. Las casas grandes están siendo derrumbadas. Están construyendo edificios. Los clubes son clubes enormes. Tienen mucho espacio para el tema de pisos de madera. Pero ellos están comprando madera cruda. En crudo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una política en India, made in India, que obliga al empresario a producir. Y van a tener una serie de beneficios. Como por ejemplo, la desgrabación arancelaria. Pagar cero en aranceles. Y también devolución de impuestos. Por eso es que ellos compran todo en bruto para producir. Hace poco leí que están buscando, entre comillas. Es muy exagerado probablemente el comentario que les voy a decir. Quieren ser una autarquía. ¿Qué significa? Abastecerse por ellos mismos. Ojito. Es enorme el mercado. Ok. Las tendencias son estas. Tenemos que explicarles a ellos. Y por eso estaba conversando con el caballero que está por ahí. Que necesitamos más información sobre los beneficios de nuestra madera amazónica. Comparadas con las maderas que tenemos en todo el resto del mundo. Entonces les dije que hay edificaciones de lujo. Vieran ustedes las casitas que hay allá. Una vez, hace años atrás, estaba caminando cerca de mi casa. Yo estaba mirando una construcción. Pensé que era una iglesia. Ese era el tamaño de la casa de una familia. La familia Ambani. ¿Han escuchado hablar de la familia Ambani? Tiene un edificio en Mumbai. En una zona que no sé cuántos millones cuesta el metro cuadrado. Un montón de plata. Un edificio enorme. Creo que tiene 12 pisos. Trabajan 400 empleados para 3 personas de esa familia. Ese es el nivel de gasto que pueden tener. Cultura de los negocios. Aquí sí. Prepárense. Ya. Eso es más o menos la ruta de las importaciones. He puesto un caso que es el caso de las frutas. Hay un importador y distribuidor. Ojo. La venta e-tail. La venta a través del canal online es fuertísima. Amazon.in. Visiten Amazon.in. Para que vean lo que es. Y es algo impresionante. Es el sistema logístico. Pido en la mañana. En la tarde está producto en mi casa. Por eso tienen la opción y la facilidad de vendernos fresco. Jamones. Quesos. Todo fresco puede llegar en horas a la casa. Y muchas veces sin costo del transporte. Ok. Eso es más o menos la cadena de distribución. O sea, los mercados mayoristas. Los mercados de barrio. Muy populares. Que no tienen nada que ver con nuestros mercados. Es decir. Mercado es un lugar donde hay un montón de tiendas. No necesariamente el mercado cerrado. Como conocemos. Como tenemos en Surquillo. En Lince. Ese tercer lugar donde hay tiendas. Mercado. Ok. ¿Hay mercados de lujo? Sí. Hay uno que se llama Emporium. Que está relativamente cerca a la oficina. Donde están todas las grandes marcas. Y hay otros que son de la calle. Pero yo no sé si llamar los ambulantes. Porque están todos los días y todo el día ahí. Ok. Respeto a las personas. Perdón. A las relaciones personales y la confianza. Se van a convertir probablemente. Si son ustedes. Como ellos quieren que sean. Ván a ser sus amigos. Ojo. La. El saludo. Caballeros. Por favor. No le extiendan las manos a las damas. La mano. Perdón a las damas. Si ella extiende la mano. Salúden. Si no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Namaste. Si lo hacen aquí. Es para alguien de alto rango. Un sacerdote. Por ejemplo. Y si quieren ser más formales aún. Namaskar. Ok. Pero lo normal. Lo normal es decir. Namaste. La primera vez que escuché eso. Dije. No. Yo quiero café. No utilice. Al igual que muchos países del Asia. No utilice la mano izquierda. Para saludar. Ni para entregar nada. Y menos para comer. Es normal comer con la mano. Lamentablemente aquí se me escapa. Y me han llamado varias veces la atención. Oye. No comas con la mano. Y a uno se ha acostumbrado a cortar el chapat. Y usar los tres deditos básicamente. Pero solamente la mano derecha. Ok. La entrega de tarjetas. Con las dos manos. Muestra el respeto. No vayan a usar la mano izquierda. Uy. Ya. Cuando hacen reuniones. Pueden empezar tarde. No busquen que alguien los reciba a las nueve de la mañana. No way. A partir de las diez de la mañana sí. ¿Por qué? Dos razones. Y una es muy importante. El tráfico. Hemos visitado varias veces la ciudad de Mumbai. Y no les miento. Hemos tenido que cancelar muchas reuniones. Porque estás en el tráfico. Y el Uber te dice. Llegas en 20 minutos. Pasaron los 20 minutos. Y te dicen. Llegas en 20 minutos. Y así sucesivamente. Ok. Lamentablemente es así el tráfico allá. Ojo. Si los invitan a comer. Cuidadito. Les van a dar. Pero como para camionero. Lo que llaman los starters. Los aperitivos. Etcétera. Etcétera. Ya es una cena para nosotros. Y van a comer tarde. Contrólense. Si es que pueden ir ahí. Contrólense un poco en la comida. Porque son bravos. De verdad. Son muy buenos anfitriones. Y si van a las casas. Por favor. Acéptenlo. Ahí. No hablar de negocios. Hablen de lo que sea. Pero no hablen de negocios en la casa de una persona que los va a invitar. Bueno. Ojito. Esto es algo que es un pecado para nosotros los peruanos. Nos gusta decir que no. Fatal error. A un indio le tienen que decir. Voy a pensarlo. Lo revisaré. Voy a consultar. Porque si ustedes dicen que no. Algo que ustedes no pueden hacer. El indio va a pensar que ustedes no pueden hacer nada. Ok. Entonces por favor. Sean smart. Y traten de usar. Controlar ese. No. No puedo. No tengo. Es que es impresionante. En indio uno toma un taxi. Le dice. ¿Me puedes llevar a tal lugar? Por supuesto señor. Sube usted. Van a parar 50 veces. A preguntar. ¿Dónde es ese lugar? Pero ustedes le dijeron. Sí. Súbanos. Ok. Ojo. Cuando están conversando. Los van a interrumpir. Espérense a escuchar todos los sonidos habidos y por haber. Entiendan. Todos los sonidos habidos y por haber. Porque es normal. No voy a decir que ni voy a imitar los sonidos. Y definitivamente respeta muchísimo a las personas preparadas. Ok. Uno tiene que saber. Por eso estoy pidiendo. Capacítenos. Porque. A ver. Alguien que quiera hablar de turismo en el Perú. Y por ejemplo. Yo me pongo a promover. Yo ofrezco el vinicunca. ¿Sí? ¿Ha sido ahí? No. Chao hermano. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hablar. Lo pueden obtener en Google. Entonces necesitan hablar con una persona que les puede decir. Te vas a demorar 20 minutos. 25 minutos. Vas a tomar este carro. Vas a ir a comer acá. Etcétera. Etcétera. Tienen que saber. Tienen que estar preparados. Y más aún. Si es su negocio. Ok. Van a negociar con quien deben. En pocas palabras. Al dueño del circo. ¿Sí? Hay mucho respeto a las jerarquías. Muchísimo respeto. El mayor. Etcétera. Etcétera. Es más. Respetan mucho lo que aparecen. Lo que ustedes ven en los templos. El ingreso. Donde hay un guardián. La sala de espera. Y la sala de reuniones. Lo mismo pasa en las oficinas. Y muchas veces lo mismo pasa en las casas. ¿Sí? Deben a tener. Eso sí. 300 toneladas de paciencia en la maleta. Por favor. Los llaman. Ni caso les van a hacer. Tienen que entender. Es india. Es un monstruo. Perdónenme la expresión. No quiero ser malcriado. Ay. Este peruanito. Que me quiere vender uvitas. Cuando soy el principal importador de uvas de la India. No te pases. Son así. Lamentablemente son así. Ok. Nunca tienen prisa. A menos que deban tenerla. Y cuando tienen prisa son. Uff. Allá no hay colas. Allá hay embudos. Nunca respetan la línea. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar. El poder. La casta. Yo estoy en una línea. Viene una persona que se mete delante mío. No sé. Estira la mano para parar la cuenta. Y yo no sé si esa persona que lo ha hecho. Tiene más poder. O es de una casa mejor a la mía. Entonces no le van a decir nada. Pero como los peruvianos somos avesados. Hey papá. Mete tu cola. Y los van a respetar. Porque son ustedes capaces. Tienen el poder de decirle. Anda la cola. Y van a ir y van a decir. Sorry. Ok. Pero ojito. Nunca se aceleren. No se aceleren cuando haga negocio. Tengan paciencia. Les van a responder. Especialmente si están interesados. Siempre buscan una relación comercial de largo aliento. Ok. Y ojo. Ustedes me van a trabajar con India. Para mí. Solamente puesto de lunes a sábado. Pero el domingo también. Ojo. No confiarse en las apariencias. Esto es importante. Y me pasó. Me pasó. Una vez el embajador me invitó a un evento. Y me presentó a un señor. Te presento al señor. Capur. Ustedes averiven la familia Capur. El pata estaba en sandalias. En jean. Con su polito. Yo bien. No. Me quedé asombrado. Uno de los más grandes inversionistas en el sector cine. O sea. Cuídense mucho de las apariencias. Por favor. No vayan a pensar que no es importante quién va a hablar con ustedes. Ojo. El empresario indio se ha educado afuera. Y si no se ha educado afuera. Tiene conocimientos de generaciones. Viene desde el bisabuelo. 70 años en el mercado o algo así. Ok. Por favor. Tengan en cuenta esto. El indio que presume. No es alguien de quien deban confiar. El que tienen nunca les va a decir que lo tiene. Simplemente lo tiene. Mi empresa es la más grande importadora de esto. Conozco a fulano de tal. Soy amigo de Modi. No necesitan decírselo. Así que mucho cuidado con eso. Ok. Y otra cosa. Pueden tener muchísimos negocios. Desde turismo hasta la venta de bolsa de plástico. Ven negocio y plum. Ahí se mete. Ok. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos participando en ferias. Hemos hecho campañas de promoción en puntos de venta. Y vamos a seguir haciendo. Hay visitas a importadores. Y además reuniones de negocios virtuales. Que nos ha ido muy muy bien en ese último punto. Ok. La última feria JAR. Una feria de alimentos. Hemos estado presentes ahí. Haciendo degustación de productos peruanos. Como ven la castaña. La palta y los arándanos. Hemos hecho campañas en punto de venta. Como para los blueberries. Y también las paltas. Ese es uno de los principales supermercados gourmet en India. Food Hall. Y ese es de Nature's Basket. Otro de los supermercados gourmet también. Además hemos hecho mucha promoción online. Que nos ha servido para que los productos peruanos estén presentes en el mercado. Y hemos visitado importadores. Esas son las condiciones en las que nosotros caminamos cuando tenemos que ir a visitar a los importadores. Me hace acordar a la parada. Hace unos 30 años atrás. Ya. Ya me voy hermano. Ok. Y también tenemos reuniones de negocios virtuales aquí. Ok. Muchísimas gracias.